Dos terremotos azotaron México durante el mes de septiembre, y uno de los fenómenos más inverosímiles causaron un asombro entre aquellos que observaron el cielo aquellas noches de pánico. Por eso hoy les presentaré un top 5 sobre las luces en el cielo durante los terremotos. No se que sea pero... Oh wow! Estas a punto de entrar al misterioso mundo de realidad paranormal. La noche del 7 de septiembre, México sufrió un sismo de 8.2 grados, tomando por sorpresa a los mexicanos quienes aterrados salieron de sus hogares y grabaron diversos momentos entre los cuales causó una gran curiosidad una serie de destellos en el cielo de diferentes colores. Algunos creían que eran transformadores de luz que habían explotado, y otros los confundieron con relámpagos de alguna tormenta. Pero estos a diferencia no emitían sonido alguno ni había lluvia, por lo que fue sorprendente ver en la oscuridad de la noche extraños relámpagos multicolores sin explicación alguna. Número 5 Número 4 Las luces en el cielo dejaron intrigados a los mexicanos, pero en el año 2007 un terremoto de 8 grados azotó Perú. En medio del caos, igualmente los habitantes de Pisco vivieron un cielo con extraños destellos de colores. Mientras que en Ecuador en el año 2016, la gente comenzó a reportar extrañas luces en el cielo en el atardecer del 16 de abril, donde más tarde ocurriría un terremoto de 7.8 grados que dejó más de 600 muertos y un sinfín de heridos. Por lo que aquellas luces vistas antes del siniestro fueron tomadas como una señal de aquel inolvidable día. No te sofoques. Tú estás respirando. Hay otros que ya están muertos. Mira, no puedo. Número 4 Número 3 Debido a estos extraños fenómenos, solo visto en terremotos, se comenzó a creer por parte de los conspiracionistas que estas tragedias al parecer naturales, en realidad pudieran ser ocasionadas por medio de un aparato secreto construido por los Estados Unidos. Así que fue señalado el proyecto ARP como aquella máquina creada para causar terremotos, huracanes y demás fenómenos. Una máquina que puede controlar el clima y las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, el programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia, de siglas ARP, sirve para investigar las propiedades de la ionósfera, para favorecer las telecomunicaciones y sistemas de vigilancia, como el de detectar misiles. Para los científicos, el proyecto ARP es blanco de conspiraciones por el nulo conocimiento científico de los conspiracionistas. Número 3 Número 2 Después del terremoto en México del 7 de septiembre que dejó mayores daños en los estados de Oaxaca y Chiapas, ocurrieron noches tranquilas. Pero el 18 de septiembre, en la noche, se comenzaron a ver luces o destellos de colores en el cielo. Y el 19 de septiembre pasado el mediodía, surgió el terremoto que ha dejado marcada a esta generación. Esparo 3 Spazio igualmente la noche del 22 de septiembre se vieron las llamadas luces en el cielo en los estados de morelos puebla ciudad de méxico y estado de méxico y al siguiente día 23 pasando las 7 de la mañana nuevamente el suelo se movió con un sismo de 6 grados que activó la alarma sísmica y provocó nuevamente en terror sigue sigue por lo que es posible que estas luces puedan ser un preámbulo a movimientos sísmicos considerados número 2 sin embargo las luces en el cielo no son explosiones de transformadores tampoco relámpagos por alguna tormenta eléctrica ni algún fenómeno creado por extraterrestres o causados por algún proyecto secreto los científicos las llaman luces de terremoto y están conscientes de su existencia a las cuales se les ha teorizado son producto de la liberación de carga de energía que se produce con la fricción de las rocas lo cual puede generar en la superficie corrientes eléctricas esto nos puede explicar su naturaleza sin embargo no es totalmente concluyente ya que estas luces no se han podido estudiar a fondo ya que es imposible predecir terremotos y por lo tanto saber cuándo aparecerán estas en el cielo sin duda este fenómeno nos ha maravillado y aunque se han visto en cada terremoto a lo largo de la historia es hasta esta última generación donde hemos podido captar las en vídeo y asombrarnos con su aparición si quieres conocer muchos más misterios te invito a que sigas mi canal de youtube oxlac investigador suscríbete y asómbrate con los extraños fenómenos que nos rodean